¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Ferrari porque la escudería Ferrari también va a preparar también prepara un test para poder entrar en calor y bueno, va a imitar a su competidora alemana Mercedes que ya reservó la pista de Silverstone y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la temporada de Fórmula 1 volverá a activarse el próximo mes de julio después del parón forzoso que se vio sometido al Gran Circo en mitad de marzo desde mitad de marzo por la pandemia del coronavirus o COVID-19 ya han sido casi cuatro meses de parón en los que los pilotos no han podido ni subirse a sus autos bueno, por lo tanto se trata de un comienzo de temporada muy atípico ya que a Australia se le llega poco después del final de los test de pretemporada celebrados en los últimos años en la pista del circuit de Cataluña o circuit de Barcelona pero a este inicio de temporada en Austria se va a llegar sin rodar desde finales de febrero bueno, no es extraño que tanto, por tanto que algunos equipos estén buscando la forma de entrar en calor y no llegar al inicio de la competición muy verde bueno, algunos lo han hecho con un perfil más bajo como por ejemplo Lando Norris que sumó kilómetros al volante de un Fórmula 3 de generación anterior de los que no están sometidos a limitación de test y bueno, otros han apostado por hacer las cosas que suelen hacer en Fórmula 1 a lo grande como es el caso del conjunto germano Mercedes que ha citado a sus dos corredores para realizar un test es la pista de Silverstone con un automóvil que no está sujeto a limitaciones, es decir, de al menos dos temporadas atrás bueno, Ferrari también confirmó que seguirá el camino de la escuadra germana Mercedes y también realizará un test privado antes del comienzo de temporada para sus dos pilotos el Munecasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel que para este último va a ser su última temporada en Ferrari y bueno, aunque los con domicilio de Maranello no han confirmado fecha ni lugar es sencillo intuir que podría ser en la pista sede de Ferrari el circuito de Fiorano y tan cercano al Gran Premio Australia como sea posible bueno, está dentro de lo lógico que Red Bull también realice un test de estas características si bien el circuito es su propiedad, el Red Bull Ring va a ser la sede de las dos primeras competiciones con las limitaciones que eso conlleva bueno, la mayoría de los equipos de la Fórmula 1 están pasando por momentos económicos muy delicados por lo que no parece muy probable que llevar a cabo estos test a lo que hagan con los Betustos V8 de como mínimo de hace 7 temporadas y con esto me despido, adiós, camifuera, chau